hola cómo están y cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy les presentamos este vamos a preparar este atol de elote entonces miren cuánta cuarta cantidad de lo que compré aquí tengo ya unos pelados los vamos a desgranar luego los vamos a moler y pues vamos al proceso y manos a la hora gracias por estar con nosotros bienvenidos saludos y como ven ya tenemos nuestros celotes ya deshojados y ya para desgranar los y ya luego al procedimiento de la molienda y ya luego colar los ¡Wow! Y como se puede observar, miren, así ha quedado nuestro héroe. Ya tenemos este desgranado ya listo para ser molido. Y como se puede observar, miren, así ha quedado nuestro héroe. Y como podemos ver, ya aquí tenemos ya este colado, el elote ya colado, ya listo para ser cocido. Vamos a poner a hervir y pues ahí les mostraremos nuevamente cómo queda esta delicia. Y como pueden ver, aquí ya tenemos, miren, aquí estamos ya cocinando con su canela. Ahí le agregamos canela para que le dé el sabor también. Ya pues nuestro elote, ya estamos esperando que se ponga a hervir y ya espesarse. Y como ven, como pueden ver y observar, nuestro atol ya está listo. Ya el atolito, el atol del elote, quedó de esta espesura. Y no más no se alcanza mucho a ver por el vapor del humo encima, pero miren, así está esta delicia. Y listo. Como ven, nuestro atol ya está listo, ya está listo, listo, listo para ser consumido y servido. Así que, no te quedes con esas ganas, lo puedes preparar en casa también. Esta delicia. Y como pueden observar, nuestro atol ya está listo, miren, así ha quedado. Le agregamos unos granos de elote, el maíz de elote encima y miren cómo queda, así se acompaña. Saludos a todos, bendiciones. Y aquí les mostramos cómo quedó este atol mir, este atol ha quedado así. Lo vamos a disfrutar. Está delicioso. Muy delicioso, está rico. Así que, ustedes pueden prepararlo en casa también, no se queden con esas ganas. Saludos, nos vemos hasta otro próximo video. Bendiciones a todos, muchas bendiciones. Saludos cordiales. Irene Atolito aquí, ahí miren, para ustedes también.